Paz y bien Soy Miguel Ángel Cervantes Almodóvar, mentor de éxito espiritual Cuando esta mañana tenía ciertas dudas de cómo enfocar esta Open Class, esta clase abierta Para compartir los secretos del curso CAED en la cuenta Que CAED, lo que esconde en ese acrónimo es cómo alinear tu espiritualidad a tu día a día Pues estaba diciendo, ¿qué pasa si les hablo de lo que hablaba el libro que presenté el otro día? Zenobio Si hablo de esa transformación, ese despertar, ese caer en la cuenta de lo importante Y bueno, estaba en esas cuando Resulta que recibo un mail de una persona donde decía La convicción de que si trabajaba en lo que había aprendido, tendría éxito Claro, yo te podía explicar teorías de qué va este curso CAED Que está ya entrando en una nueva promoción En la que tú si quieres puedes formar parte Y lo importante no es Explicarte Cosas teóricas Lo que dicen otros Sobre cómo han caído en la cuenta Que otro día compartí de los testimonios de los alumnos Hoy Quería más bien Seguir un guión de mi corazón Porque hay una cosa importante Esta persona decía Que iba a trabajar A hablar de lo aprendido De lo vivido Y claro Y claro El guión Que nos va a conectar a ti y a mí Es eso Que está dentro de nosotros Y que Voy a A darte las claves para que veas Y luego tú ya decidirás Qué hacer Creo que Voy a intentar Enseñarte A cambiar tu perspectiva De vida actual Te voy a enseñar Cómo hacerlo Y la que tomes la decisión De vivir Alineado A lo que eres Lo que tienes Y haces Conectando realmente Con lo que realmente Te hace feliz Te da paz Y sentido vital Bueno pues Sin más dilación Voy a Entrar a explicarte Que el curso CAED En un principio Tenía Cuatro módulos Cuatro Cuatro pasos Para conseguir Que tu espiritualidad Sea una pata más De tu vida Y una Y una pata Un soporte Un Una base que Que permita interactuar A tu cuerpo A tu mente A tu corazón En eso que Que nos Que nos Nos empuja cada día A vivir Fíjate Los gestos Y quiero que Esto sea Una charla Sosegada ¿Por qué quiero que sea Una charla sosegada? Pues Porque Lo que te quiero decir Es que Es que Yo Primero Fíjate Me nombro Jenny Primero En vez de pensar En ti Yo he pasado Por un proceso Y ahora Quiero compartirlo Contigo Y quiero Y quiero también Decir que Lo que había pensado En un principio Al crear el curso CAED En la cuenta Se ha Enriquecido Porque Hemos tenido En cuenta En este proceso Un aprendizaje Importante Algo que nos Tocaba Y es el tema De la fe Es un tema Que no estaba Explícitamente En el curso Pero ahora Va a formar Parte de él Y claro Yo te haría Una pregunta ¿Qué te impide Alinear Tu vida Con el poder Interno? ¿Qué te impide? Pues Si me conoces Y me sigues Sabrás que Bueno Soy poeta Y que utilizo Muchas veces La poesía Para Revelarme Para escuchar A mi corazón Y fíjate Lo que he escrito Es breve ¿Tienes poder? ¿Dónde reside? Fe En que la fuerza Y las capacidades Están en ti Conecta Eso es Lo importante Generar Confianza En tu vida Confianza Primero en ti Confianza En los demás Confianza En tu proyecto En tu trabajo En tu vocación En tu vocación En confianza En esa misión Que O has descubierto O sea Te ha sido encomendada Y es importante Saberla En el curso Caed Lo que Hacemos Es ir Indagando En nosotros Ya te voy a explicar Cómo Lo hacemos ¿No? Y Si quieres Puedes hacerlo En grupo O Como te voy a dar las claves Puedes Aventurarte En tu interior Y en tu vida No he dicho Confianza O fe En Dios En la energía En el universo En eso Que Contiene La espiritualidad Que es la consciencia Entonces Si ya tienes en cuenta Que lo primero que Has de trabajar Que yo estoy haciéndolo Hoy día Si Es Tener fe Sentirme Cuidado Sabiendo Que todo mi ser No solamente mi cabeza Que mi ser Mi estar aquí Tiene un propósito Y es volver al uno Madre mía Si Eso es cuando hablan De De la De la misión Y el propósito ¿No? El propósito nuestro es Tomar conciencia De que De quienes somos Y volver A reconectar Con ese Quien somos Una vez resuelto El tema Bueno resuelto Enfocado Trabajado Meditado Meditado El tema de la fe El curso Caed en la cuenta Lo que Te va A guiar Es en En un camino Sin retorno Y decir Sin final Pero esto asusta Y te voy a estar Toda la vida Perdona Si Los gurús De ahora Del marketing digital Y de los cursos Te dicen De transformación Te marcan Un punto A Un punto B Y eso Normalmente Corto Espacio De tiempo Está muy bien Suelen ir al foco De un problema Concreto Y te dan La solución Pero La felicidad La paz El bienestar El sentido De la vida Tú Tus aficiones Tu familia Tus amistades Tu trabajo Tu ocio Tu salud Eso no tiene Una fecha Concreta De principio Y fin Bueno Cuando Salgamos De este plano Habrá tenido fin Aquí La tierra Pero De lo que Se trata Es de que Tomemos Unos hábitos Y Vivir Alineando Nuestra espiritualidad A nuestro Día a día Y digo Nuestra Tu Espiritualidad Entonces En el curso ¿Qué hacemos? Pues primero Exploramos ¿Y qué exploramos? El concepto De la espiritualidad Para que no nos Hagamos líos Para que tengamos Una cierta claridad Y de ahí Pasamos A Trabajar A profundizar A descubrir Si no lo hemos hecho ya Nuestros valores Porque esa es una De las De las Claves Esos valores Que a ti Te mueven Que son Inexcusables Que forman Parte de ti Entonces Lo primero Que puedes hacer Es Explorar En ti Explorar en ti Y Y ver cuáles son esos valores Te voy a contar Brevemente Mi historia En la crisis De los 40 Y un divorcio Conflictivo Y demás Ahí tuve un despertar Sobre todo Cuando me Formé Como terapeuta Transpersonal El Volver A mí Al silencio A la meditación Al Al Descubrir Que es lo que yo quería Que es lo que me sostiene Que es a lo que no renuncio Si o si Pues Descubrí Que para mí Uno de los valores Es la paz Yo hago las cosas Porque Lo que hago Me produce paz E intento Que produzca paz En los demás El otro día También No es que lo descubriese Me di cuenta Que esto es una de las cosas Que se hacen En este curso Está en un permanente Darse cuenta Prestando atención Y otro de los valores Que a veces no No tenía Como muy definidos O muy registrados Salieron a la luz Y fue cuando expliqué En otro día En la presentación Del libro Cenobios Poemas Para Superar Una crisis A través de la lectura Y la escritura Les dije Que Yo había estado Después de esa formación En otras más Estaba buscando Mi espiritualidad En grupos Cen En Bueno En distintos Por distintos sitios Como posiblemente Tú ¿No? Cuando Cuando El alumno está preparado Llega el maestro ¿No? Entonces En función De la cosa Que debas sanar En ti Te va a llegar ¿No? Una cosa u otra Y resulta Que descubrí Que una cosa también Un valor importante Para mí Es la libertad ¿Por qué? Yo Había sido De joven fraile Me salí Y entre otras cosas Era Entre otras cosas ¿No? Por una cierta Entre comillas Falta de libertad Yo sentía eso ¿Vale? El estar atado A unos votos A unos A unas normas Marcadas por otros Y bueno Igual que me pasó En ese momento Me pasó Estando En En una sanga En un grupo zen De meditación Llego un momento En que ya Deje de ir Y además En muchos No sé si se lo ha pasado ¿No? En muchos de estos grupos A veces te intentan Hacer Que te comprometas De una manera Incluso hasta ritual ¿No? Con la causa Con el movimiento Con el grupo Entonces claro Yo me di cuenta De que tengo un periodo De estancia De disfrute De profundización Pero Llega un momento Y digo Pero Que no debería de ser Pero Bueno Menos mal ¿No? Que he descubierto Que hay un valor en mí Que es la libertad Y este curso De CAED Habla De eso De que Hay una cosa muy importante Que es tu libertad de elección Cuando algo te sirve Te sirve Durante el tiempo Que sea Y llegará un momento En que Alguna práctica espiritual Ya No te haga vibrar No te conecte No te sirva Y encuentres otra Entonces bueno Esto es Así Como Esta pincelada De hablar de los valores Entonces Lo que hay que Saber Que valores Son los que a ti Te sustentan Lo segundo De lo que vamos a hablar En el curso CAED La segunda clave Es Valida Valida Tus acciones Tus acciones Y prácticas espirituales A día de hoy Vas a entenderlo Porque luego Vamos a pasar A alinear Porque el curso era Cómo alinear tu espiritualidad A tu día a día Claro Primero tienes que saber Qué es tu espiritualidad Qué valores Sustentan O Se nutren De esa espiritualidad Luego Vamos a ver Qué acciones Y prácticas Espirituales Haces Al día de hoy Yo me he quedado Sorprendedísimo Porque Cuando paras Conectas Te das tu tiempo Y empiezas A avisar A chequear Tu día a día Vas a descubrir Todo lo que haces Y todo lo que haces Desde un sitio Que no es la mente Ni es el corazón Sino que es la suma De la mente Del corazón De tu cuerpo Incluso Que te dice Y es Lo que llamo El alma ¿No? Y Haces Cosas Practicas Cosas Que Están En línea Con lo espiritual Que en este momento Dices Pues chico Que creo que no ¿Sabes? Pues Pues bueno Es que este no es tu sitio ¿Vale? Porque yo te voy a hablar De cómo alinear Tu espiritualidad Es decir Si tienes Si tienes Dudas O no estás En esa onda Es que no estamos en la frecuencia ¿Vale? Pero si realmente Tú sientes Que La religión ya no termina de aportarte todo Lo que te aportaba Pero la vida material El ruido El ruido El mundo Tampoco Y tu trabajo Tampoco Es que te Te satisfaga Algo pasa Algo pasa Y si Y si Exploras en ti Ves tus valores Ves qué haces Qué no haces Y por qué Y para qué Valida Esto es como Un mercediniano Explora Valida Da validez ¿Qué es lo que a ti Te vale? ¿Qué es lo que a ti te vale? Por si A lo mejor Lo que a mí me valga A ti no te vale No, por ejemplo Creé Durante la pandemia Algunos me seguíais Y Y creé Verso energética A mí A mí es una Una práctica Que me vale ¿Por qué? Porque yo soy un amante De la poesía Y Y Y de Y del sonido Y de la alegría Y Y creo Un Una práctica Por llamarla así Una técnica Creo una experiencia Mejor dicho Creo una experiencia Donde Mezclo El verso El sonido La energía Porque he descubierto En mí también En este curso Que primero me lo hice A mí mismo Esos Y voy a decir Poderes sanadores O por lo menos Ciertas habilidades De sanación Y sobre todo Sanación espiritual ¿No? Entonces ¿Qué hice? Pues crear algo Que me produjese Equilibrio Yo sentía Y no sé Como has vivido tú La pandemia Me sentía muy desequilibrado Entonces Genero Una práctica Una experiencia Que me ayuda A equilibrarme A sentirme Feliz Y eso Que a mí me vale A otros muchos Os valió Y la disfrutasteis Y decíais Que os ayudaba A sentir paz Y tranquilidad Y fíjate Alguno hasta decía A distraerse De eso que pasaba Y lo importante No es que te distrajeses Salieses Del mundo De la supuesta realidad Es que entrabas En tu mundo interior Que es mucho más rico Que es donde está La vida Donde está tu vida ¿Eh? Entonces Esto es lo que Vamos a hacer ¿No? En esa segunda clave ¿No? Validar Eso que uno Puede creer O puede Asumir ¿Eh? De De su religiosidad O De su De su inspiración ¿Vale? Por lo tanto Disculparme Sé que a lo mejor Sea a veces Un tanto repetitivo Pero es para que nos quede claro Cuáles son estas claves Porque yo te he prometido Esta mañana Y ayer Que te iba a dar Las claves A enseñarte A enseñarte A cambiar Tu perspectiva Y vida actual Como persona que busca Paz y bienestar Como profesional En busca de éxito Pero ojo Éxito en todos los órdenes De tu vida Y como ser Que busca la felicidad ¿No? Y estas claves Eh A no ser que estés apuntándolas Pues es mejor Que las vayamos Recordando Ten en cuenta La primera Cosa importante A A trabajar ¿Qué digo a trabajar? A experimentar Es la fe Vivir con fe Con confianza En ti En los demás En el universo En Dios Si crees en él En la conciencia La inteligencia Cósmica Primero fe Después Explora Explora Tu espiritualidad Explora En tu interior Y explora Descubre Y Agárrate A tus valores Lo siguiente Es que valides Valides Esa espiritualidad Esas prácticas Esas acciones Eso Que te hace Un poco más feliz Un poco más Realizado Satisfecho Satisfecho ¿No? Sí No, no Sí El siguiente paso es Y aquí viene Lo Lo potente Alinea Tus propuestas Lo que tú Has visto Que para ti Es válido Con un compromiso Desde el interior Un compromiso Tuyo Libre Un compromiso Desde el interior Para que te sea Fácil Fluido Y flexible Eso Que te hayas Propuesto A hacer Oye Yo por ejemplo Todas las mañanas Me hago un paseo Meditativo Eso está alineado Con eso He dicho antes Con la paz Con el bienestar Con mi Mi alegría Sí Pues Lo hago Y ya está Pero Está alineado A eso A mis valores Y esa práctica La decido yo Por lo tanto Te vas a dar cuenta Que a veces Haces o quieres Hacer cosas O has dejado De hacer prácticas Yo que sé Te pongo un ejemplo Has dejado De ir a misa O has dejado De ir a Hacer yoga Y no pasa nada No te sientas culpable ¿Qué es lo que ahora? Ahora Hoy Aquí Y ahora Está alineado Te hace feliz Te alimenta Te da fuerza Es válido Lo que está alineado Y es coherente Con tus valores Porque eso Es lo que te lleva A la armonía Y al equilibrio Es que es así Podemos darle Muchas vueltas Pero es así Si no es así Coméntamelo Y argumentamelo En este momento En esta clave De la alineación Alineación En el curso Distinguimos entre Alienarse Y alinearse La E Va en un sitio O en otro ¿Vale? A veces nos sentimos Alineados Dirigidos por otros Y aquí Lo que se trata Es alinearte Ponerte en línea Contigo ¿Y cuáles son Esos cuatro pilares De la espiritualidad En esta Para alinearnos ¿Cómo me voy a alinear? Pues Cuatro pilares El basamento Que es la fe Ya lo tenemos Y ahora vamos a poner Los pilares Para Elevarme Que de eso De eso va lo Eso de la espiritualidad De la elevación Nada más que no sé Por qué tiene que ser elevación Porque puede ser elevación De hecho El otro día En En la presentación del libro Se ha dicho El cenobio Les leía el poema De Subo a esta tierra Bajando a mí Me alzo al universo Ahondando dentro Subir Bajando Es mi misión Bueno Sabes que a mí me gusta aderezar esto un poco con Con mi poesía ¿No? Que creo que te puede Ser Un toque de atención Subir bajando Bueno Esos cuatro pilares Además que sepas Que si Entras en el curso Te regalaré un ebook Donde hablo de los cuatro pilares Que son la fuerza La claridad La paz Y el bienestar Y si recuerdas Hemos comenzado Hablando de eso Del poder De la fuerza De nuestro poder A veces nos sentimos Flojos Apagados Sin energía Y lo que hace la espiritualidad Cuando la alineamos En nuestra vida En nuestro día a día En nuestro trabajo En nuestra casa Con nuestra familia Cuando salimos a hacer deporte O un ocio Que nos gusta No sé Hasta ver la televisión Todas estas cosas Estén alineadas Y eso ¿Qué es lo que te da? Pues te da fuerza Los momentos de silencio De esa conexión espiritual Te dan claridad Por supuesto Lo vengo diciendo Y es como yo saludo siempre Paz Y bien Esos son para mí Los cuatro pilares Si mis pilares son Voy a A A energetizarme Bueno Y lo he dicho bien A la primera Voy a A enchufarme Voy a A tener esos momentos De inspiración De claridad Con fe Con confianza Y voy a estar En permanente Estado No de alerta Sino de Paz Bienestar Claro Ahí va a surgir El amor Va a surgir Todos estos Otros elementos La pasión La realización Personal Individual Vocacional Ahí Ahí está Entonces Ya has visto El recorrido Que te vuelva a repetir Explora en ti En tus valores Valida Tu espiritualidad Tus acciones Eso que te da Esa paz Esa fuerza Esa claridad Ese bienestar Alinea Todo eso Con tu día a día Con tu trabajo Con tu familia Con tu ocio Con tu salud Con todo Con todas las áreas Y Y Y Te he dicho Es válido Lo que está alineado Y es coherente Con tus valores Tus Val 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 Porque eso Es lo que te lleva A la armonía Al equilibrio Y el cuarto Tema Clave Es Planifica Como ves Muy marketeano Explora Valida Alinea Planifica Claro Cuando haces un curso Un taller Siempre Te vamos a pedir Pasa Pasa A la acción Hombre Puedes Una acción Inspirativa Alocada Que hoy Mañana va O puedes Hacer lo que han estado Haciendo por ti A lo largo de tu vida Otras personas Otras instituciones Planifica Planifica ¿Y cómo se va a hacer esto? A mí me encanta una frase de los proverbios ¿No? De la Biblia Que Ahora porque lo tengo que ir de frente Tengo ahí puesto porque yo no soy capaz de acordarme de que es el capítulo 16 Versículo 9 De los proverbios ¿No? Pero bueno Por si acaso a ti eso te aporta algo Que sepas Que dice El corazón del hombre Traza su rumbo Y a Dios Le corresponde dirigir Sus pasos Esta frase casi resume todo Porque habla De la fe De dejarte En manos de Sí, sí Con tu corazón Tu traza Recuerda Recuerda Nelson Mandela ¿No? Y ese verso de Heini Que 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 se decía todos los días a él para Para No morir ahí de De asco en la cárcel ¿No? Yo soy el capitán de mi barco ¿No? El capitán de mi vida Sí Traza el rumbo Y Entrégate Entrégate Dios En el universo El famoso fluir Te llevará Entonces ¿A qué nos vamos a comprometer En esta parte de planificar? Pues en analizar La rueda de la vida ¿Vale? Es que bueno Hemos venido hablando Y la he repetido así ¿No? Como Oye pues La salud El dinero Las finanzas El amor Las relaciones La pareja La familia Los amigos El ocio El trabajo Y también tu espiritualidad ¿Eh? Ahí está El tema Planifica Esto con papel y boli O con Una excel O como tú lo quieras hacer ¿Por qué? Porque esto va a ser Un planning Nunca mejor dicho En el que Tú Con tus decisiones Con lo que está alineado Y te hace feliz Te va a permitir Te va a permitir Ser Con paz Y armonía Y digo ser Y ahora Y ahora digo Estar 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 aquí Y ahora Y dejarnos de las tontas Y las tonterías De otros Tú puedes decir Y de tus tonterías ¿No? De las mías También Que no quiero Enganches Que no necesito Nada más que tirarte Ahora Arrancarte Lo demás Es cosa tuya Es tu responsabilidad Es tu compromiso Estamos en la era De acuario Del despertar Y del actuar Y de llevarnos Por el aire Nuestro aire El aire Vamos a llamarle Divino Ese aire Nuestro Dejarnos llevar Por el aire Hacia Eso que dicen La tierra prometida Otros dicen El cielo Si Yo me dedico A bajar El cielo A la tierra A facilitar Espacios Para tu Encuentro Y de eso Se trata Básicamente De eso Se trata El curso CAED En la cuenta Podría Decirte Muchas cosas Más Pero ¿De qué te serviría A ti Que yo te hablase De muchas cosas Te embotase La cabeza Y luego Lo dejases Eso ahí Diciendo Otro Que me ha hablado De Vuelvo a repetirte Vive alineado A lo que eres Lo que tienes Y haces Conectando Con lo que realmente Te hace feliz Te da paz El curso CAED Y ya Voy a ir Acabando Porque creo Que te ha quedado Mediamente Claro En qué consiste Este trabajo Interior De caer En la cuenta En sus primeras Promociones Fue Un Curso Online De Seis Sesiones De hora A hora y media Lo digo Porque Es Eminimente Práctico La teoría Es La justita Lo que hay Es un trabajo Entonces Facilito el espacio Para que tú te encuentres Para que trabajes Y Son Ahora Cinco sesiones Donde trabajaremos La fe Exploraremos En nosotros Validaremos Nos alinearemos Y planificaremos Y tendremos También Dos sesiones Grupales O Mastermind Para compartir Las dudas Los avances Y demás Y retroalimentarnos Que es muy importante No estás solo Si no quieres No estás solo Tú tienes derecho A tu soledad A disfrutar De ella No a padecer Ni sufrir Sino a gozar De ella Y puedes hacerlo También En un grupo De personas afines Que Resuenan Algo Necesitan En su vida Cambiar Reconectar Reconectar Y Habitualmente Nadie se atreve A decir Que es la parte Espiritual Y que una vez que la tengas Alineadas las áreas Verás Que el amor El dinero La salud Las aficiones El trabajo Fluye Y se vive De otra manera Asegurado Fíjate Fíjate Como te lo digo Entonces Ahora serán Cinco sesiones Dos Grupales Tendrás Tendrás material Ya te digo El ebook De los cuatro pilares De la espiritualidad Estoy creando ahora Si tú quieres Entrar en el curso Tienes que Contactar Conmigo A través De Transpersonal Time Arroba Gmail Punto Com Seguramente No se te ha quedado Pero Me puedes Comunicar Por Whatsapp Por Cualquiera De las redes De mensajería Contactas Conmigo También Dejaré Mi teléfono Porque me dan ese Whatsapp Claro Y tendremos Una Entrevista Para Ver Realmente Cuál es Tu inquietud Tu problema Si lo quieres Llamar problema O lo que quieres Mejorar En tu vida ¿Vale? Y Pues Por tener Esa Entrevista Gratis Gratis Que tiene un valor De 100 euros Pero Que si tú Realmente Estás Interesado Interesado Podemos Tener Una sesión 100 En 100 de llamadas Sí Porque es Conecta Y encuentra Tu norte Y Veremos Si Para ti Es bueno Hacer El curso O cualquier Otra propuesta Que yo Tenga En vigor Que se dice Entonces Tenlo muy claro Contáctame Tendrás ese regalo De un ebook Y otro Cuando entres Que será Sobre la fe Sobre la fe Y sobre él Nos servirá Como material De trabajo Para Para saber Qué es esto A ver Esto de Tengo fe En lo que no veo En lo que no creo Vamos a sentir Vamos a A saber Que se entrega Esa confianza Esa conexión Ese darte cuenta Esa pasión Ese sentirse Cuidado Porque tú No estás aquí Al azar Por una equivocación Aunque haya Veces Que hayan dicho Que se han nacido De penalti O Que el universo Dios Quería experimentar A través de ti Y que Tú estás aquí Para Para Me voy a atrever No sé si está bien Dicho esto Para que Dios Aprenda Si Dios Es omnisciente Todo lo sabe Todo lo sabe Pero ¿Y tú? De eso se trata De aprender A saber Como Dios Bien No me voy a meter En más charcos Entonces Comunica conmigo Si estás interesado En En alinear tu vida Pero con alegría Con esperanza Que eso lo dice mucho Mi mentor Ofrece esperanza Esperanza Genera La vida Tu vida Tu proyecto vital Y eso lo hacemos Alineando Nuestra espiritualidad A nuestro día a día Bueno Voy a acabar Si me permites Como esto es como un acto espiritual Acabar Como con una Experiencia poético-meditativa En esto Que es Caed En la cuenta ¿Te parece? Voy a ir Recitando Meditativamente Unos poemas Que creo que te van a ayudar Para que caigas en la cuenta Fíjate Cómo empieza Porque es Podría ser llamado Como una especie de oración O invocación Con la que a mí me gusta Comenzar Las Las clases Los espacios Del curso Caed En la cuenta Cómo alinear tu Espiritualidad A tu día a día Empezamos Yo te convoco Luz Conciencia o paloma Para mi espíritu Vibración Vibración Mientras somos Un solo corazón Ser como actúas ¿Con qué virtudes propias Te sientes cómodo? ¿Qué brota natural Y es sustancial En ti? ¿Qué te define Cómo te ves Te ven Tu nota tónica ¿Qué te vibra Y da paz Lo natural De ti? Al darte cuenta Del fin De tus valores Hallas la fuerza Allanas el camino Das sentido A tu vida Quizás valores Aquello que te mueve Te atraiga Fluye Y tengas la certeza De alinearlo En tu alma Vamos tomando Conciencia Del qué Como del quién Subiendo De lo denso A lo aéreo Sintonizando Al ser Brota la vida El sentido De todo Lo que iniciamos Desde el centro Empujados Por la energía Interna Algo comienza Encaja en esa rueda Que va alineando La vida Que se crea En cada huella Marcada Y acabo Salir Bajar La zona De confort Del interior Forma parte Del tácito Camino Hacia la luz Bueno Me despido ya Recuerdo que soy Miguel Ángel Cervantes Almodóvar Mentores De éxito espiritual Y que estoy Aquí Para Que sepas Que puedes Alinear Tu espiritualidad A tu día a día Para conseguir Paz Bienestar Equilibrio Armonía Alegría Fuerza Claridad Puedes Puedes Caer en la cuenta De que tú Eres el responsable De tu vida Es que la alegría Forma parte De ella Cae en la cuenta Encuentra Encuentra tu valor Reconoce tu valor Valora tu valor Ten fe En ti En lo que piensas En lo que piensas En lo que dices En lo que haces Alineado A tus valores Y conecta Te espero En el curso Caer Que empezará En breve Muy en breve En unas semanas Estaremos